relación con las policías, tanto ministerial como estatal, a la hora de que ustedes cubren algún acontecimiento, algún suceso en materia de seguridad. Quiero comentarles que la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación de Comunicación Social y la Procuraduría estamos preparando un curso de capacitación sobre la labor del periodismo dentro del nuevo sistema de justicia penal. Este curso sería el próximo jueves, tiene una duración de tres horas, sería de cinco a ocho de la tarde. Les vamos a enviar un correo electrónico a todos los compañeros de los medios para que nos hagan el favor de contestarlo e inscribirse, por así decirlo, al curso y nosotros tener más o menos un estimado de cuántas personas acudiría. Esta sería una de las primeras acciones que realizamos en seguimiento a las diversas reuniones que hemos tenido con ustedes y que amablemente nos han hecho saber las necesidades que tienen como gremio, como compañeros trabajadores de los medios de comunicación y el gobierno del estado, por indicaciones ahí del señor gobernador Alcalo Tello, va a empezar a hacer este tipo de actividades y la primera sería el próximo jueves. Sería una conferencia, una capacitación sobre la labor del periodista dentro del nuevo sistema de justicia penal y sería impartido por dos jueces, dos jueces del estado de Zacatecas. El lugar a estar por confirmarse depende de la cantidad de personas que asistan. Si asistieran menos de 50, sería en el mismo lugar donde fue la reunión para ver lo de la ley de protección a periodistas. Si asistieran más buscaríamos otro lugar. Pero que estén informados sobre este tema, les va a llegar hoy el correo para que hagan favor de inscribirse, de compartirlo con el resto de los compañeros y de aprovechar también estas posibilidades que se van a estar generando.